¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro capítulo de Waponry Dealer y aquí estoy en lo que es la tienda, ¿vale? Es porque he visto que tengo algunas armas a la venta, ¿vale? Así que vamos a venderlas. Tengo 56.000. Es que me lo estoy viendo ya. Me lo estoy viendo ya. ¡Yalo! ¿Qué te he visto? Si es que te he visto... Si es que te he visto ya, tío. Si te ha visto... Desde lejos, macho. Me ha desaparecido. Menos mal. Madre mía. Nada más empieza ya me quieren robar. ¡Joder! ¡Hostia! Se me ha oído coger... ¡Ey! Esto hay que rear. Se me ha oído coger esto de aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? No me robes tú, ¿eh? Que espérate que tengo que entrar, ¿sabes? Dejar esto ahí. ¡Señor! Que le reviento la cabeza. ¡Hala! Pasa, pasa. Pasa. Abre. Estamos. ¡Hostia! Mucha gente. ¡U.M. ¡Venga! ¡Venga! Pasa, pasa. ¡Ah! ¿What? No he visto ya estos, tío. ¡Go! ¡Go, go, 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 go! ¡Venga! ¡Siguiente! Que quiero quitarme todas estas armas para así tener más dinero. Porque ahí lo que vamos a hacer va a ser lo de... ¡U.M. Sí. Va a ser lo de la casa, ¿vale? Vamos a amueblarla y tal. ¡Venga, rápido! ¡Venga! ¡U.M. Sí. ¿What? ¿Ha entrado? No me da cuenta si ha entrado. ¡Venga! Venga, para dentro. Me da igual. El F... Sí, estaba. Este está entrando. ¡Mierda! Hay dos que se van a ir ya. ¡Me cago en la leche! ¡Venga, loco! ¡V! ¡No estás, tío! ¡No! ¡No! ¡Tú, vente! Señora, como me robe. A ver, FG. ¿Tampoco? ¡Tío! ¿Qué coño os pasa hoy? ¿Tú callas? Mira, se quedan las dos pistolas ahí. Boca arriba, loco. LZ. Usted sí. Usted sí que tiene el permiso de arma. ¡Venga! ¡Venga! Vamos a coger esto. Lo ponemos ahí. ¡Vale! Venga, hombre. Que me quedan cinco pistolas. Leño. Quiero venderlas todas. Que necesito dinero. Pasa, pasa. Ahí estamos. Bueno, hombre. Sí, señor. A ver. U.M. Venga. 67.000. Pasa. Señor, no le estoy a punta de marina. FZ. Venga. Siguiente. Venga, que esto lo queda de ser arma más. Va, venga. Venga, 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 venga. ¿Qué es? FG. Tengo 116 de reputación, chaval. El fucking master, tío. Experiencia 1460. FG. Venga. Pase, señor. Que usted se lleva la última arma. Pase, 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 pase. Toda la ceja. W. No estás, tío. No da igual. Me han quitado 10 puntos. Me da igual. Quiero dinero. 74.000. Vale, ya tenemos ese dinero para reformar lo que es la casa. Vale. Vamos a cerrar. Y vámonos. Vamos a la casa. Directamente. What? He visto el mando ir para allá. Aquí lo habíamos vendido todo, ¿no? Sí. Sí. Bueno. ¿Dónde estaba la casa? Era para allá. No me acuerdo, tío. Ah, está allí. Vale. Ya veo el botón. Ya veo el botón. Mira mi casa. No sale desde aquí, ¿no? ¿Qué piso es? ¿El segundo o el tercero? Vamos ahí. Vamos adentro al apartamento. What? Adentro directo. Bueno. Mira, si me pone el dinero que tengo ahí. Perfecto, sí señor. Vale. Pues aquí. Yo estoy de noche. Perfecto. A ver. Lo primero sería mueblarlo. ¿Sabes? Con sofás. ¿Hay alguna gama o algo? ¿Me puede costar? No me puede costar, ¿verdad? Este hombre no duerme. No. Este, el dependiente de arma no duerme. No le gusta dormir. Hostia, kitchen bar. Qué bueno. Esto va a ser la cocina seguramente. Esto es la entrada. Bueno, vamos a entrar a la cocina. Yo creo que sí. Ah, sí que hay camas. Sí que hay camas, tío. Vale. Yo creo que no. Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Hombre, hay poquita cosa. 150 o 1800. ¡Lul! Anda que no es caro, ¿eh? A ver. Vale. O azul o rojo o negro. Me gusta más el blanco y negro, tío. Hostia, please, confirme. Ah, que lo llevo yo así en la mano. Qué puto amo, chaval. Tengo una fuerza de la hostia. ¿Qué tengo que decirle que sí? Guardar o... No, 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 no. ¿Qué coño? Que se me ha quedado aquí volando. ¿Cómo lo quito ahora? No puede ser, tío. En serio. Voy a salir del juego a ver si... No ha cargado. Aquí hay un problema. Tenemos esta mierda aquí. No sé ni cómo quitarla. Acabo de cargar la partida y sigue ahí, ¿sabes? Ah, ¿puedo vender? ¿Puedo venderlo? Uf, menos mal, chaval. Digo, ya está. Ya está. Ya lo hemos oleado. Ya lo hemos oleado. No va a empezar. Vale. O sea, pasa que lo he vendido por la mitad. O sea, si te equivocas... La cagas pero bien. Vale. Esto lo vamos a poner... A ver. A ver. Hostia, tiene dinámicas y todo. ¿En serio? Si yo cojo esto y lo suelto... Ah, sí. Mía, qué bien. Ahí está bien. No. Vale, sale despedido. Perfecto. Con lo que me cuesta, amigo, poner las cosas... Ahí está bien. ¿Está flotando o algo? Está atravesando, tío. No sé cuándo atraviesa. No lo veo bien. Está atravesando un poquito. Ahí. ¿Ahí está bien o qué? A ver. Sí, bueno. Está comiéndose eso. Pero vale. Esto lo tenemos aquí. Vale. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a darle a... Espera, no. No está bien, tío. Ahí no me gusta. Ahí. Un poquito para allá. Ahí. Vale. Yo creo que sí. Ahí está bien. Sí, más o menos ahí está bien. Vale. Tenemos eso. ¿Qué más podemos meterle? Quita. ¿Cómo que coño quito el sodio ahora, tío? ¿En serio tengo que darle así? O sea, no... ¿Eso qué es? Bueno, ya está, tío. No hay problema. Venga. Vale, a ver. Tenemos que poner el refrigerador. ¿Vale? ¿Qué más podemos poner? Bueno, podemos poner esto. Lo podemos poner encima. Tiene... A ver. Hay poquitas cosas, eh. La verdad. Sí. Mira, esto estaría bien. Vamos a cogerlo. Espérate conmigo. A ver. Lo podemos... O lo ponemos. Esto imagino que se quedará... Coño. Entonces... Ahí va. Esto es enorme, loco. Esto no se queda en... A ver. Esto se supone que se tiene que quedar ahí. O sea, tengo que ponerlo en plan así y darle yo ahí. ¿En serio? No me lo creo, tío. ¿What? Es que esto tendría que ir aquí, ¿sabes? En plan aquí arriba. No. ¿Soy yo o me parece que me va a costar más poner... A ver. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Me va a ser más difícil poner este... Este... Este mueble aquí que en la vida real, loco. ¿Y cómo le digo yo ahora esto, tío? Aquí. Es que no sé... No sé ni siquiera si estoy atravesando. Ni nada. Si está recto. No tengo ni idea. A ver. Vale. Estoy atravesando. Vale. Vale. Puesto. No. Tal como quede. No me digas. Mira cómo... Ha quedado... Bueno, ha quedado... Hostia, atraveso. ¿Qué? ¿Qué te veo? Ha quedado un poco de helado. Ha quedado un poco de helado, tío. Mira. Fuck, tío. Es que no se puede poner bien. Esto es una mierda. Bueno, digamos que lo vemos bien, ¿vale? Vamos al siguiente. A ver. Tengo 72.000 aún. Tengo el potón. Vale. Podemos poner el... No hay más. Mira, tenemos el Kitchen Bar. Coño. Pues es grande. No te crees que va a ser más pequeño. Vente conmigo. Vente conmigo. Vamos a ponerlo ahí. A ver que mire así. Podemos o dejarlo aquí Vale, porque ahí en la entrada no sé qué hacer, la verdad Lo podemos dejar Joder, madre mía, loco Esto es muy difícil Eh, aquí ha quedado bien A ver, un momento que miro por aquí Sí, así separamos lo que es Lo que es la cocina De allá, podemos poner Sillas ahí y ahí detrás Aunque estoy solo en este juego Pero bueno, hay sillas, a ver un momento Y es así de No me digas que no hay sillas, loco Eso fast, pero hay sillas de estas que no pegan nada Tío No, no hay sillas de estas de Taburetes y tal, así que hay, sí, sí Vale, pues nada ¿Puedo comprar esto? No me deja Tengo que darle a aquello terminado Vale, pues mira, quiero Quiero un par, en verdad No se puede cambiar el color ni nada, ¿no? Esto es por aquí Pero que no quiero subirme No me jodas, vente aquí Ahí Vale, ahí va a ir una Esto no sé qué es, tío ¿Se da a copiar? Sí Vale Así subimos aquí, vale Lo demás es que luego como no puedo mover los muebles Me raya mucho, tío Ah, está también el... Oh, luego no me he dado cuenta de eso Mira, el refrigerador lo primero Mira qué fuerte estoy Uno Tres Madre mía Uno en cada mano sería la hostia Esto lo podemos dejar aquí en... Sí, yo esto lo dejaría aquí en la esquina Por Dios ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Vente para acá! Quiero ponerme aquí Vamos a poner esto Ahí No No Ahí Sí, ahí pondremos el horno La lavadora Y aquí no sé Igual ponemos una mesita por aquí o algo también No sé, ahora veremos Pues tampoco es muy grande lo que es la casa Pero bueno Vale, lo dejamos ahí ¡Hala! Siguiente ¿Dónde estaba el horno? Aquí Este lo va a ingreir, venga Aquí, aquí tiene que ir No te caigas, ¿no? Que tienes que... ¡Cago en la puta! Que no quiero subirme encima tuyo ¡Coyo ya! Perfecto, tío ¡Clavao! ¡Clavadito! Aunque Igual la verdad es que Este mueble me voy a ponerlo un poquito más a la derecha Y esto a la izquierda Creo que iría mejor ahí Pero bueno, tampoco Como no voy a mover mucha cosa A ver ¿Qué más hay por aquí? Estaba el... A ver Esto Para la... Ya está Y de esto no hay nada más Vamos a comprar la cara Esto se supone que es lavadora, ¿no? Pues la ponemos aquí, tío No hay problema Va a quedar un hueco ahí Que no me gusta nada ¿Está bien esto o qué? Un hueco ahí para que repire Vale He quedado un hueco de la hostia La verdad Es que no hay más Imagino que irán poniendo Más adelante más muebles Y más cositas para... Ah, mira, vamos a poner una planta Una lámpara Una vela Ah, que... ¿Qué? Mira ¡Mi coño! ¿Qué dices? No, pero ¿por qué te vas? Ya se ha... Ya se ha... Joder Esto es enorme, loco Si me como estos plotos Vamos a dejar esto por aquí Mira, vamos a ir aquí Vamos a dejar esto aquí Hola ¿Esto no se puede poner aquí o qué? A ver, es como si Mira que bien queda ahí el pollo Eh... Sí Que bien queda el pollo ahí tú Vamos a ponerlo aquí Que como solo hay uno ¿Sabes? Pues lo dejamos aquí Como solo estoy yo ¿Sabes? Pues eso Ahora tenemos ahí el platico Vale Joder, tengo que ir hasta el suelo Hasta coger esta mierda, tío Joder, pedazo de tenedor, macho No me cae ni la boca Vale Perfecto Bueno, lo dejamos así Vale Perfecto Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí no me gusta nada A ver si hay una planta o algo, tío ¿Cómo es el jarrón este? Flowers Eh, no está mal Está pensando Un jarrón así, grandecito y tal Igual queda bien A ver Sí, si encuentro otra cosa mejor Pues lo pondré Y si no, pues eso mismo ahora Vale Ya tenemos esto Vale, ¿qué más? Tengo 67.000 aún Vale, sí, tengo libros Tengo cuadros Los cuadros como los pegas, tío Ay, va, cortina,cito A ver Vamos ya con... Ya, por cambiar de color Vamos a coger este Vale, que no sea todo blanco y negro Vamos a coger el marroncillo ¡Coño! Esto es enorme A ver, ¿dónde podemos poner...? Vamos a ponerlo aquí Claro, tenemos que ponerlo por esta zona Vente, un momento Vamos a hacerlo aquí Vamos a dejar libre por allí Un poquito más Aquí Ahí estamos No sé dónde coño va a meter Bueno, la cama irá allí seguramente Podemos dejar esto aquí Vale, yo creo que sí Vamos a poner la tele ahí ¿Está recto, tío? Es que no lo sé Bueno Más o menos, tío Es que cuesta mucho Poner todo esto Recto Yo creo que irá por ahí Creo, ¿eh? Vale, vamos a ver si hay una mesa O algo para ponerla Va, con algo he tocado ¿Qué hay por aquí? Tira para arriba Ah, me parece Sí que hay mesas Hay escritorios Pero no hay para poner una tele ahí ¿Tochachi? Es decir, esto es para poner... Es esto, ¿no? Tabla Pero ¿cómo es de grande? Yo creo que una tablita pequeña para... Tío ¿Y si pongo esto? Aquí Coño, que no te subas Sí, más o menos Este está bien Hombre, sí que puedo poner una tele ahí La consola abajo Yo creo que sí, ¿no? Que se diferencie una de otra, tío Ok Muy bien ¿What? Estoy a colar las cosas en el sitio Intenté ponerlo todo bien, tío Ahí sí Vale Ya tenemos la tele Coño, chachi ahí Perfecto Joder, qué grande, chaval Es que esto no ni como la Xbox Como la primera Xbox, tío Esto es enorme, tío Quería meterlo abajo Pero igual no cabe ¿Sabes? ¿o qué? ¿Qué dices, tío? ¿Esto cabe aquí o qué? Bueno, habrá que ponerla No sé dónde, tío Pero si me va a tapar medio la tele Esto es una mierda No me gusta Exacto Vamos a poner Esto Joder Con subirte encima las cosas Pesado Hola Esto Va aquí Pero creo que se han pasado Coño En el tamaño Diría que se han pasado en el tamaño Un poquito Un poquito ¿Sabes? Madre mía, loco Lo vamos a poner aquí Así tipo Wall-E Oye, pues mira Igual lo dejo ahí Un poquito a la derecha, tío Un poquito a la derecha Y lo tenemos Ah, mismamente, tío Vale, ya tenemos eso Vamos a poner Dos altavoces más Muy separados Por ahí Un poquito más cerca Más cerca y por aquí Yo creo que sí No Tengo que ser separados Agua la hostia Sí Puede ser Un poquito igual Ahí Yo creo que ya Vale, ya tenemos Lo de saltavazo y demás A ver Tenemos eso Vale, vamos a poner Hostia, falta El subsystem Pero es que esto va a ser enorme ¿Verdad? No, no, mira No es tan grande ¿Dónde está? What? Mira dónde ha ido, tío Si es que no cabe No cabe en el sitio Y si es que no cabe Yo no sé para qué me voy a hacer En el sitio Pues nada Lo vamos a vender El sonido va por la televisión Que tiene un sistema de sonido Ahí integrado de la hostia No hay más Tengo televisión Tengo eso Te voy a poner también Una mesa para el ordenador Cartuchos Es que no puedo, tío No me cabe esa mierda Voy a poner estanterías Y demás Pero También voy a poner esto La cama Así que estaría bien ponerla Vale, pero vamos a dejar Lo que es este capítulo Por aquí, ¿vale? Que estoy teniendo un calor De la hostia La verdad Vale, ya hemos hecho Lo que es la cocina No sé qué podría poner aquí La verdad Acabamos de hacer El salón, entre comillas Tenemos una tele 52 pulgadas Tres altavoces El frontal Los laterales Podría poner un 5.1 Podría poner dos ahí Incluso en el techo O algo así No sé Ya veremos Me falta poner lo que es la habitación Que seguramente ponen la cama por aquí No sé en qué posición Ni nada Igual lo puedo poner Así En esta parte Vale Vamos a poner igual Hay una estantería Con libros Y aquí No sé qué podría poner La verdad En esta zona Igual esto es la zona de entrada No, no lo sé No sé qué voy a poner Además como está eso ahí Poner cosas aquí Sería una cagada Pues eso me parece Así que nada Voy a dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Continuaremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y así dejar un buen icazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Vamos! Gracias.